El rebote generalizado de los mercados se explica por un cambio de tendencia de varios factores que afectaron negativamente al panorama económico durante el 2018. Entre esos factores destaca principalmente la decisión de los principales bancos centrales de posponer el ajuste monetario debido a la desaceleración que sufrieron sus economías, el deterioro de las expectativas a futuro del sector privado y la ausencia de presiones inflacionarias. Esta decisión eleva la liquidez disponible en el sistema financiero y bancario, generando así condiciones financieras más favorables para el sector privado. Por otro lado, Estados Unidos y China, luego de enfrancarse en una guerra comercial, decidieron en diciembre entrar en una tregua e iniciar un proceso de renegociación con miras a un acuerdo comercial. Y finalmente, los datos económicos que venían desacelerándose a nivel global comenzaron a mejorar, lo que redujo las probabilidades de recesión en el 2019. Lo ocurrido durante el 2018 preocupó muchísimo a los gobiernos y estos han venido reaccionando ya sea a través de políticas monetarias expansivas como a través de políticas fiscales expansivas. Una política monetaria expansiva eleva la liquidez disponible en el sistema financiero y bancario, impulsando así el gasto privado. Por su parte, una política fiscal expansiva incentiva el crecimiento, ya sea a través de recortes de impuestos o un aumento del gasto público. Esperamos que la combinación de estas políticas ayude a tener un mejor panorama económico hacia el 2019 y 2020. Y si a esto le sumamos un entorno de limitadas presiones inflacionarias, se genera un ambiente propicio para invertir. Sin embargo, dicho entorno benigno se ve opacado por una serie de riesgos que, de materializarse, podrían descarrilar a la economía global. Uno de los principales riesgos es la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta guerra se inició el año pasado luego de que Estados Unidos elevara los aranceles a diversos productos chinos. Tras varios meses de ataques y contraataques, los gobiernos de ambos países entraron en un proceso de tregua que se interrumpió nuevamente hace unas semanas debido a un impase en el proceso de renegociación. Como resultado, Estados Unidos anunció la imposición de aranceles a un grupo de productos chinos, ante lo cual China reaccionó. Lo último acontecido es la imposición de prohibiciones para contratar con el gigante tecnológico Huawei. Debido a estos desarrollos, actualmente existe bastante incertidumbre respecto a cuándo y cómo se terminará esta disputa. Por otro lado, existen todavía países financieramente vulnerables, cuyas tasas de crecimiento son bajas en un contexto de elevada carga financiera. Esto es el caso de Italia, por ejemplo. Asimismo, existen países que son sumamente susceptibles a una crisis de confianza, como es el caso de Argentina y Turquía. A más largo plazo, destaca la pluralización política fruto del descontento de la población con la distribución del ingreso, lo que puede generar gobiernos de corte populista o antiglobalización. Todos estos riesgos generan incertidumbre, por lo tanto, si se intensifica o persiste por mucho tiempo, reducen las posibilidades de crecimiento.